¿Y quién vino a matar, robar y destruir? ¿Sabías que la idea de Dios era el matrimonio? ¿Sabías que Dios bendijo a la familia? ¿Pues quién vino a destruir todo eso? Nuestro gran enemigo. Quiero el divorcio. Hola, mi nombre es Indira Fader y es Verdades que Sanan. Hoy que vivimos con el bombardeo de la información, emociones a flor de piel y los influenciadores que nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra vida. Se nos está olvidando la importancia del pacto y lo que esto representa. La familia y el matrimonio, la tipificación del pacto que Dios hizo con su novia, la iglesia. Y hoy es tan fácil que para nosotros romper un papel, estamos no solo rompiendo el papel, sino rompiendo lo que Dios dijo. Lo que yo uní no lo separe el hombre. Se me perdió el amor. Ya no siento amor. Ya no quiero a esa persona. Pues, ¿qué será el amor? Según primera de Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Acordémonos cuando Jesús iba de camino a la cruz, Él nos dijo, ¿sabes qué? Esto es muy duro, yo no puedo con esto. No, Él siguió adelante. O cuando Él estaba en la cruz a punto de morir, Él no se bajó y dijo, ¿sabes qué? Esta gente no se lo merece. Yo mejor me busco otra gente por la cual morir. Él no hizo eso, Él lo hizo todo por amor. Yo no sé cuáles son las cruces de tu matrimonio, los clavos de tu matrimonio. En otras palabras, estoy diciendo, no sé los problemas que te llevaron al punto de pensar y de decir o anidar esa idea en tu corazón de decir, yo quiero el divorcio. No va a ser la solución. Decir next no es la solución, porque la otra persona, créemelo o no, va a tener diferentes problemas, pero va a tener problemas. No va a ser una persona perfecta. Entonces, ¿por qué no decirle al Señor esto? Señor, ¿sabes qué? Con amor perfecto, Tú nos has amado. Ayúdame a mí a amar a esta persona con el amor perfecto con el cual Tú lo amas o la amas. Ayúdame a perdonar a esta persona como Tú me perdonas mis faltas. Pero esto es un camino a la liberación. Ayúdame a amar como Tú amas y ayúdame a perdonar como Tú perdonas. Porque el amor perfecto cubre multitud de faltas. Espero que sigas conectado a estas series de las transiciones. Por favor, déjame tus comentarios aquí abajo. Y espero verte en una nueva emisión de Verdad Esa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!